El hombre que no se casa Que no sabe de cosas buenas El hombre que no se casa Que no sabe de cosas buenas Tiene que saber buscarla Cuando le salga chiflera Toda la mujer chiflera Siempre tiene mala forma Toda la mujer chiflera Siempre tiene mala forma Ella Con el marido es amarga Porque traes una dulzona Con el marido es amarga Ella Con quien traes una dulzona Te dije que no Encima Para casarse montilla Necesita esas tres cosas Un caballo y una silla Y una mujer buena moza Un caballo y una silla Y una mujer buena moza No hay carretera sin puente Y ni puente sin barandilla Toda la mujer chiflera Se le hincha la rodilla Toda la mujer chiflera Diploma Se le hincha la rodilla La rodilla De la mamá Muchísimas cosas Madero Cuando foca Asegura La mujer La mujer que tiene uno Y con su marido dos La mujer que tiene uno José Luis Y con su marido dos Es que hay días que se muera Yo no le ve la cara a Dios Pero gran poder de Dios Es que hay días que se muera Ella No le ve la cara a Dios Que la mujer que tiene tres Y con su marido cuatro No La mujer que tiene tres Y con su marido cuatro Tiene la cara de gente De gente Y la cosecha de un gato Tiene la cara de gente De gente Y la cosecha de un gato Pobrecita Pobrecita Tiene la cara de gente Me dicen Antonio Banderas Oye, oye, oye por ellos Bueno, Vito Reyes Muchachos, tú no sabes nada Y el hombre que aguanta chifle No puede pisar cacajo Pero por qué Y el hombre que aguanta chifle, bocano No puede pisar cacajo Porque los cuerpos lo tienen Con los de arriba pa' abajo Porque los cuerpos lo tienen a ese que está ahí Con los de arriba pa' abajo Porque te dije que no te fuera Y de cabeza lo hiciste Te dije que no te fuera Y de cabeza lo hiciste Por ese camino largo Sabe Dios lo que te hiciste Por ese camino largo Sabe Dios lo que te hiciste Ahí va a jugar el diablo La hermosura Let's go ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.